En la exposición nos encontramos con la Infanta vestida de blanco, una obra que procede del Museo de Viena, un préstamo muy importante a la exposición, y es la misma fórmula que utiliza Velázquez en Las Meninas, es decir, es la misma representación de la niña, en la misma posición de la Infanta protagonista de Las Meninas. Hemos puesto la Infanta de Velázquez al lado de la Educación de la Virgen de Murillo, donde vemos una escena típica de la pintura del siglo XVII, la educación de la Virgen, la relación maternal entre Santa Ana y la Virgen Niña. Lo que me parece interesante es que Murillo trata esta escena casi como si fuera una escena de corte, mira lo ricamente ataviadas que están las dos protagonistas, y mira por ejemplo el fondo, que es un fondo palaciego, una arquitectura de piedra, y de hecho si comparamos a la niña con la Infanta, se podría decir que Murillo trata a la joven Virgen María casi como si fuera una pequeña Infanta.